Porgy es una mezcla de husky y aquí dice chow chow que es una raza que es muy inteligente y necesita alguien quien le vas a sacar le van a dar ejercicio este este raza de perro tiene que trabajar llegó aquí en el en mayo de este año ya está casi tres meses aquí no con nosotros y queremos buscar un dueño que si va a ser muy activo con él que le va a dar ejercicio lo vas a traer a clases de obediencia para que él siempre tiene algo a pensar para usar esa inteligencia que él tiene no lo deja solo con su sofá y los muebles porque si él se pone muy aburrido eso va a ser la primera cosa que él va a destruir pero si lo enseña que tiene sus juguetes que con que él puede jugar que que puede ser cualquier cosa entonces va a ser un buen más corta ahora micro es un caso especial que ya pasa casi un año con nosotros la cosa con micro es que si tiene como cuatro años de edad y va a ser mejor hacer el único gato en la casa va a ser más feliz así y pero si se conviene muy bien con con los adultos si vas a jugar con micro que le da su espacio cuando cuando micro que quiere estar solo que lo deja solo pero si él le gusta a los seres humanos